Mi nombre es Melissa Escobar, yo soy la directora ejecutiva de True Rich. Nosotros somos una organización sin fines de lucro que provee servicios culturalmente apropiados a todos los miembros de la comunidad latina en Henderson County, en Polk y Transylvania. La ayuda que tenemos es sostenibilidad, queremos seguir adelante con este trabajo. Nosotros dependemos de becas, de organizaciones que nos otorguen dinero y lo que queremos es también el apoyo de la comunidad. Que la comunidad entienda que esto es para ellos, pero ellos también deberían devolver de alguna forma siendo voluntariado, ayudando, haciendo algún tipo de evento para recabar fondos. Nosotros queremos seguir creando programas para ayudar a la comunidad hispana que cada vez es más diversa. Hoy en día tenemos gente no solamente de México, tenemos gente de Honduras, de Colombia, de Venezuela. Nuestra comunidad es muy diversa y nosotros podemos tratar de ayudar a que en esta comunidad se entiendan las diferencias de una nacionalidad a otra. Porque no todos, aunque todos somos hispanos, siempre hay diferencias culturales. Entonces nosotros queremos seguir en el tiempo, queremos que la juventud hispana se prepare para que tome el rol de liderazgo hacia el futuro. Queremos que las personas que nosotros ayudamos y que hoy están y forman parte de nuestros programas, se involucren como líderes para que puedan seguir creando formas de ayudar a la comunidad y que sigan luchando para hacer de esta comunidad la mejor comunidad que pueda existir. Mientras nos te preparemos, estudiemos, trabajemos, nosotros vamos a aportar. Y ese aporte nadie nos lo puede quitar. Nosotros somos como una maquinita que mueve la economía de cada una de estas ciudades. No solamente aquí, en Henderson County, pero en cada comunidad de este país. Entonces nosotros tenemos que seguir preparándonos para poder asumir ese reto de ser los próximos líderes y seguir conduciendo a este país hacia un país donde haya una comunidad más amable, una comunidad productiva. Entonces por eso es que hay que seguir haciendo este trabajo. Es duro, son muchas horas, muchos eventos, muchas horas de conversación, de reuniones, de hablar, de pedir dinero para seguir funcionando, para poder pagar salarios justos. Nuestra organización va a ser mejor en la medida que todas las personas que trabajen estén preparadas y sean buenas y sean justas y sean amables, no solamente unas con otras, pero con la comunidad. Entonces vamos a ser mejores mientras todos nosotros seamos mejores. Y esa es la meta en realidad, seguir adelante, seguir luchando, porque hay mucho trabajo por hacer. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Talia Cruz. Soy la paralegal de migración. Estoy trabajando con la abogada Cristina Hall-Griven. Ella es abogada de migración. Ella está viendo los casos, más que nada familiares, peticiones familiares, lo que son residencias, ciudadanías, ayuda con los programas de VAWA, de algunos casos de TPS. También tiene lo de las visas pool, víctimas de algún tipo de crimen. Ella está ofreciendo servicios los días miércoles de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No hay necesidad de hacer cita. Todos son bienvenidos. Nosotros aquí, para empezar la consulta, solamente es un costo de $35 dólares, cuando por lo regular en otros lugares privados cuestan de $150 a $200 dólares. También para que califiquen a un bajo costo si es que ya desean contratar a la abogada para llevar su caso. Ella está sobre el límite de entre 200 y 400% del límite de pobreza. Entonces, ella pide como talones de cheque para asegurarse cuánto es lo que ganan y así cobrarles más bajo de lo que un abogado privado cobraría. Si necesitan la información sobre la dirección o algo, sí pueden llamarnos y con gusto les damos la información. Pero conforme va llegando la gente, la va atendiendo la abogada. Y pueden llamar al 828-205-1170. No tengan miedo, nosotros no, la abogada no es un, los típicos abogados que les piden el dinero y no les hacen su, no llevan el proceso de sus casos. Ella al contrario, quiere ayudar a la comunidad y también les ofrecemos la interpretación por si las personas no hablan inglés. Nosotros les estamos ofreciendo eso dentro de la consulta. Eso es lo que estamos tratando con este programa aquí que se llama el programa familiar de migración. Estamos tratando de apoyar a las personas con bajos recursos. Hola, mi nombre es Daniela. Trabajo para la esta organización sin fines de lucro llamada TrueRate. Mi posición es Family Advocate. Principalmente ayudamos a mujeres que están pasando por violencia doméstica. También hombres que se encuentran en esta situación. Los acompañamos a corte, los ayudamos a poner órdenes de restricción o de alejamiento. También los acompañamos a entender un poco sobre el proceso legal, cómo funciona la corte, acercarse al sheriff y a las diferentes instituciones judiciales cuando tienen que poner cargos criminales o necesitan ayuda con algún delito. Pues revisamos y evaluamos el caso. Si el caso es un caso fuerte, lo llevamos primero con el sheriff y después con el magistrado para poner cargos criminales y procedemos a llenar una orden de restricción para que las víctimas se encuentren seguras antes de comenzar los siguientes pasos del proceso judicial. Nada más llamar, hacer una cita con nosotros y de ahí nosotros evaluamos si hay posibilidad de llevar su caso. Pues iríamos con usted a corte, solicitaríamos un intérprete para usted, un intérprete especializado en corte. Y algunos otros requerimientos que la corte necesita también los haríamos nosotros. Si son víctimas de algún delito, pues estamos para apoyarlos, comuníquense con nosotros. Si hay personas que los escuchan y si hay personas que pueden ayudarlos. También si hay voluntarios que quieran ir y apoyar, ayudando con algunas interpretaciones o ayudando, transportando, porque muchas de estas personas a veces no tienen transporte para poder llegar a sus cortes. Eso sería de gran ayuda. Mi nombre es Maricarmen Monroy y soy el Case Manager del programa La Promesa. Es el programa de educación que tiene True Reads. Bueno, mi nombre es Alican Saletti y yo trabajo en AB Tech, pero también trabajo con La Promesa, ayudando a estudiantes que quieren ir al colegio, que quieren ir a la universidad, hacer sus aplicaciones, hacer FAFSA y RDS, todas las cosas que tienen que hacer antes que puedan ir a la universidad. Este programa de La Promesa está dirigido para los estudiantes junior y seniors de high school que quieran continuar sus estudios a la universidad. El proceso es, les hacemos una entrevista, un intake y después continuamos con Alican en sesiones, es 101 para llenar las formas de ADS, FAFSA, aplicaciones para el colegio o aplicaciones para... A todos les ayudamos porque manejamos diferentes, dependiendo su caso, hacemos el intake y dependiendo su caso, vamos dando seguimientos. Si son documentados, es tal vez un poco más fácil o indocumentados. Entonces, buscamos sponsorships, otras non-profit. Recursos, becas, que son específicamente para gente que no tienen documentos también. Nosotros estamos también en la mesa de una organización que se llama ALAS, que nosotros tenemos becas específicamente para estudiantes aquí en el oeste del Carabinero del Norte que quieren seguir estudiando y tenemos becas específicamente para gente que no tienen documentos. Nosotros hacemos algunas presentaciones en las escuelas, en las high schools. Hemos estado yendo a hacer presentaciones. Yo tomo sus datos, sus nombres, sus correos. También pueden llamar a la oficina y pedir una cita conmigo para llenar el intake. Y ya una vez que llenamos el intake, ya pasamos con las sesiones uno a uno con Alicant. Una vez que terminan sus sesiones para llenar las formas como ADES o FAFSA con Alicant, yo continúo el seguimiento durante todo el año. Yo les llamo para ver si necesitan algo. Todos los recursos que True Rich ofrece, también los uso para los estudiantes. Si necesitan asistencia con alimentos, entonces los conecto a otras organizaciones. Si necesitan ropa, si sabemos de otros recursos que les puedan beneficiar a la familia de los estudiantes, entonces los conectamos. Yo estoy todo el primer año siguiéndolos con correos, llamadas y molestándolos para que, si necesitan algo, les podamos proporcionar los recursos suficientes para que no dejen la universidad una vez que ya hayan entrado. Tenemos una grant de Dog Good Health para este programa de la promesa, pero siempre son bienvenidas sus donaciones a True Rich de todos los servicios que hacemos y todos los servicios que proporcionamos. Y también si la comunidad puede pasar la palabra sobre el programa, si conocen a algunos de los estudiantes que piensan que no pueden seguir a la universidad, que piensan que es muy difícil, que tienen dudas, que quieren hablar con alguien, nosotros podemos ayudar. Si pueden pasar la palabra a la comunidad que nosotros estamos aquí a ayudar a los estudiantes. Gracias por ver el video.